El presidente francés François Hollande llegó este martes a Perú. Es la primera parada del mandatario de una gira por Sudamérica que busca reforzar los vínculos científicos, universitarios y culturales que unen a Francia con la región. El jefe de Estado francés fue recibido en el Palacio Presidencial por su homólogo peruano Ollanta Humala. En la reunión se concretó la compra por parte de Perú de un satélite francés valorado en 205 millones de dólares que tendrá como objetivo la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. En una declaración a la prensa luego del encuentro, Hollande anunció que sostuvo una conversación telefónica este martes con los mandatarios de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña sobre el cese del fuego en Siria, donde acordaron que este debe ser absolutamente respetado.